Puedes atender a Ahmed, algo ando mal con su presión. Y se marea constantemente. Es normal, señora Seref. Está cansado y está débil. Pero iré a verlo, usted no se preocupe, con permiso. Gracias, cariño. Yo te lo advertí, ¿no es verdad? No deberías decirle todo al abuelo. Te lo dije, Gumus. Pero yo no he dicho nada. Espera, todavía no he terminado. Ahora, por favor, respóndeme. Te lo advertí o no lo hice. Esta vez te perdono por tu falta de educación. Pero te advierto que si le vuelves a contar al abuelo mentiras sobre Mehmet o mentiras sobre mi persona, todo se va a acabar. Le juro que no dije nada. El abuelo y yo solo hablamos sobre mis estudios. Ay, gracias por recordarme ese asunto. Creo que será mejor que hables primero con tu esposo sobre esas cosas. Dudo que Mehmet esté de acuerdo con que tú empieces a estudiar. Gracias. 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 Gracias.